Creo que se trabajó muy bien, se hizo una buena pretemporada, hoy finalizamos la tercera semana de trabajo y nada, creo que el grupo está muy enfocado y tratar de arrancar de la mejor manera. En lo personal, ¿cuál es tu balance? Vimos que con Olimpia marcaste los goles, después bueno, con General Díaz se ganó, pero después Olimpia y Sol de América se perdió, después unos amistosos. ¿Vos cómo te estás sintiendo en lo personal? Bien, creo que me acomodé muy rápido el equipo con la forma nueva que plantea el técnico, la verdad que me siento muy bien, estoy con muchas ganas y nada, el equipo también se lo ve muy bien. Ya está a nada de jugar contra Flandria, el miércoles por la tarde sería la última práctica, después bueno, el jueves viajarían y más o menos se va encaminando un equipo que Carlos lo repitió varias veces y arriba con Pablo Vegetti. ¿Cómo te estás sintiendo con él? ¿Se asocian? Vimos que por ahí, si no es el pase gol de Vegetti, es el tuyo. Bien, creo que el torneo pasado ya quedó demostrado que no entendíamos bien los dos de arriba, bueno, ahora nuevamente nos toca la oportunidad de volver a jugar ahí, la verdad creo que, como dijiste vos, tanto si no lo convierte él, lo mete el pase y creo que es muy bueno para los dos y para poder seguir sumando. Son prácticamente esta rueda todos los partidos por el promedio, Flandria, después, bueno, Adrogué, Madrid, faltan Aldo Cive, equipo fuerte, Bocomino tiene que salvarse el descenso y después pelear algo, ¿crees que va a ser algo duro? Sí, tenemos 12 finales por delante con la cual hay que salir a dejar todo adentro de la cancha y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos.